departamento de Petén. Ustedes pueden observar cómo ha entrado prácticamente el agua a las casas en donde se ven inundaciones, algunas de las rutas están totalmente inundadas, pero mire esto, es realmente impresionante y esto es derivado de las fuertes lluvias que se han presenciado en las últimas horas. Aquí usted está observando una de las viviendas de la aldea El Esfuerzo, que está ubicado en las cruces Petén. Así está la situación. De hecho, se ha avisado acerca de cultivos que se han visto dañados en la localidad y esto es derivado de las fuertes lluvias, pero también la infraestructura de las viviendas que están ubicadas en aldeas como esta. Tal como le menciono, esto es en la aldea El Esfuerzo, en las cruces Petén. Así está la situación, pero recordemos que es lo que ha pasado. Hace pocos momentos le dábamos a conocer a usted acerca de lo que se ha anunciado. Prácticamente se está hablando de...